Antes de empezar les traigo una nota importante, si deseas tener la opción de sugerir temas para mis próximos videos, solicitar que reaccione al anime de tu preferencia, y de paso apoyarme para generar más y mejor contenido para el canal, te invito a que te unas a mi Patreon. Mi cuenta está en pantalla y el enlace está en la descripción de este video, allí podrás ver los diferentes tiers con los privilegios que cada uno incluye. Rueda Video Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá venimos con otra reacción en este canal, esta vez con el tráiler de la temporada 4 de la adaptación animada de Castlevania, la adaptación animada de Netflix me refiero. Ya había hablado de esta adaptación en una edición pasada de Noticiero Amacusa, les dejo por aquí el video por si acaso se lo habían perdido, e incluso reaccioné al primer teaser que lanzaron. Bueno, ahora vamos con el primer tráiler en condiciones, seguramente nos va a dar muchas más pistas y luces sobre la trama de esta última temporada, lamentablemente es el cierre para esta serie, solo me queda pedir que por favor sea un desenlace digno. Pero antes de comenzar, le doy la bienvenida a Moisés Fernández, alias Finning, como primer mecenas oficial de este canal, primer mecenas de Patreon. De verdad, muchísimas gracias por la confianza y espero no defraudarla. Y para quienes quieran hacer lo mismo y apoyarme en Patreon, el enlace está en la descripción de este video. Bueno gente, no le demos más vueltas, ya estoy ansioso por ver qué va a pasar aquí, así que empezamos. Bueno, esto lo habían dicho ya en el teaser, que volvíamos a donde todo había empezado. La animación se ve bestial y Sifa se ve espectacular. A mí me encanta Sifa, siempre fue mi favorita. Y Sifa aquí ha sido brutal. El mundo ha ido a locos. La música está espectacular. La animación está bien. Ah, un personaje nuevo. Alucard también se une a la fiesta. Ah, ya, ya, ya. Ya todos se están alistando para la guerra. Lenore es otro personaje que me ha encantado de esta serie, por cierto. Es un reto. Tiene el nombre de la persona que intentaba traer de la muerte. Ajá, déjame adivinar. Pensamos lo mismo, papá. Tal cual. Ah, chicos. O volviéndola a matar si lo reviven, como pasa en los juegos. Ah, no, es que insisto, esto va a ser el choque de trenes que yo he estado esperando. Todos los caminos se van a juntar y viene la gran colisión, eh. Ah, no, qué bárbaro, papá. No, 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 esto va a estar bestial. Pedazo de animación, eh. Y la guinda del pastel es que son pareja. Ustedes me conocen. Tenía que decirlo. Ah, ya, ya, y se viene el Big Boss, papá. Uff, tuf, tuf, tuf. Brutal, brutal. Me dejó sin aliento y sin palabras. O sea, bestial este tráiler. Ya el teaser había estado buenísimo, pero este tráiler ya está en otro nivel. Esto está en otro nivel. ¿Qué más les puedo decir? Lo que sí me gustaría, y lo voy a repetir, es que se le dé un cierre digno a esta gran serie. No son muchas las adaptaciones de videojuegos que de verdad han sido buenas. Muy pocas, contadas con los dedos de una mano y sobran dedos. Por eso necesitamos que esta adaptación sea redonda. Que de principio a fin mantenga la gran calidad que ha tenido. Que no fallen el aterrizaje. Está a nada de pasar a ser referencia obligada en lo que es adaptaciones de videojuegos a otros medios. A nada. Solamente que esta temporada la atinen. Den el blanco y den un desenlace en condiciones. Honestamente, quizás lo único de este tráiler que no me gusta mucho es que traigan de regreso a Drácula. Porque yo quería que se enfocara más en el choque de titanes. En el choque de trenes que poco a poco se estaba genteando. Meter a Drácula ahí como que le va a robar un poco de protagonismo ese choque de trenes. Pero bueno, al final como siempre les he comentado a ustedes, todo depende de la ejecución. Y si algo se ha ganado el staff de esta serie, de esta adaptación. Es no solamente el beneficio de la duda, sino nuestro voto de confianza. Hasta ahora no han defraudado y quiero creer que no lo van a hacer al final. Y bueno gente, hasta aquí lo voy dejando. Si les gustó el video, denle su like, eso me ayuda muchísimo. Y si les gusta el contenido del canal, por favor no olviden suscribirse y darle click a la campanita. Porque no solamente eso me ayuda mucho más, sino que también les va a permitir a ustedes estar al tanto de todas las actualizaciones del canal. También les invito a unirse a mis redes sociales. Arroba Shogamakusa en Twitter e Instagram. Shogamakusa012 en Facebook. Y mi canal de Twitch Shogamakusa012. Finalmente, si quieren ser parte de nuestra comunidad en Discord, lo pueden hacer a través del enlace que está en la descripción de este video. Así que gente, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Y bien, con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y si les gusta el contenido del canal, por favor suscríbanse, que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba Kuroko Web en Twitter. O Kuroko Web en Facebook. Y nuestra página web okuroko.com. También por nuestro servidor de Discord en la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal, lo pueden hacer a través de mi Patreon con la dirección que está en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Finalmente, en mis redes sociales, arroba Shogamakusa en Twitter. Señores, nos vemos en la próxima entrega.